Ante las lluvias registradas en la región, instituciones educativas mostraron flexibilidad otorgando mayor tiempo de tolerancia a quienes llegaron con retraso debido al congestionamiento vehicular y diversos accidentes que se presentaron en la ciudad por las condiciones climáticas. Mientras tanto, en las aceras, numerosos padres se esforzaban por proteger a sus hijos de la lluvia con impermeables, paraguas y bolsas de plástico. En la zona norte de Conavaca, padres y madres de familia exigen al Iben que no cierre las instalaciones del kinder Federico Frobel de Tlaltenango, el cual lleva cerca de 60 años existiendo en la comunidad. El día de la reinscripción, el mero día de la reinscripción, para que los padres no tuvieran ninguna opción, les avisan que se cierra el kinder. Un kinder que el pueblo donó el terreno, un kinder que lleva más de 60 años, donde han estudiado los padres, los abuelos y donde se espera que estudien nuestros hijos y nietos porque está aquí muy cerca de la comunidad y que no solo da atención al propio pueblo de Tlaltenango. De nosotros mismos, nuestros vecinos, pues hay vocales aquí en el comité porque tienen aquí a sus hijos. Entonces, bueno, les avisan que se cierra y la única opción que les dan es irse a otro kinder, les sugieren el Jiquilpan y les están mandando o a tomar dos rutas de ida y dos de vuelta, lo cual implica más de 10 mil pesos al año en traslados o que se atraviesen, dicen, por la barranca. Entre lluvia, tráfico y cierre de calles, 4.131 escuelas con 489.315 estudiantes de nivel básico iniciaron el ciclo escolar 2023-2024.